Momento de entrevistados en el piso, estamos con la grata presencia de Mariana Carolio, quien es senadora de la UCR, que viene a hablar de un programa muy especial. ¿Cómo estás Mariana? ¿Todo bien? Bien, bien, buenos días. Antes que nada, gracias por la visita y antes de desandar la información, déjeme salvarla por su cumpleaños. Muchas gracias. ¿Su cumpleaños actualmente? ¿Ahora? Hoy, hoy, sí, sí. Bien, durante todo el día. Estoy estrenando años, exactamente, gracias. Bueno, ahora sí hablamos de la información, obviamente, lo que nos compete, de este programa vinculado a escuelas secundarias de orientación vocacional. Exacto, hemos presentado un proyecto de orientación vocacional para la secundaria. La idea es que tenemos un índice de egresados de universidad que es bastante bajo, de cada 10 alumnos que ingresan, solo se reciben 3. Entonces, entendemos que hay que fortalecer el nivel secundario para que los chicos tengan la oportunidad de elegir una carrera de acuerdo a su vocación y ver de esta manera si podemos impactar directamente en la cantidad de egresados que hoy no está siendo la que debiera. Por eso hemos sugerido, en el proyecto que hemos presentado, a la Dirección de Educación Secundaria que pueda desarrollar este programa de orientación vocacional en los cuartos y quinto años de la secundaria, en el último trimestre del cuarto y el primer semestre del quinto, para que se les brindan herramientas a los alumnos para que puedan determinar realmente cuál es su vocación y de esta manera elegir con mayor precisión la carrera que quieren seguir. Es un programa por ahí muy importante porque no tiene antecedentes a nivel provincial y a nivel nacional. Exactamente, no se ha trabajado en este tema, lo bueno es que con la Dirección de Educación Secundaria de la DGE, la profesora Sara Lucero, hemos estado trabajando y le ha parecido bien. ¿En qué difiere esto con la orientación vocacional que se da por afuera de la escuela? En que el chico en la escuela secundaria tiene una pertenencia afectiva durante muchos años y es importante que sean sus profesores y el equipo multidisciplinario que pueda trabajar en ayudarlos a elegir la carrera. Además, la idea es que sea gratuito, extracurricular y voluntario para los alumnos. Sobre todo también, no solamente en el final de la secundaria, sino también pasa el caso recién usted daba algunos números, algunas cifras de deserción, pero pasa de que muchos chicos comienzan un estudio universitario o terciario y ahí nomás terminan abandonando, justamente por esto, porque no estaban decididos y por el hecho de tomar alguna carrera y no perder el año, como se dice, terminan eligiendo justamente una carrera universitaria o terciaria que no les agrada, que a los pocos meses se dan cuenta y terminan dejando. Sí, desgraciadamente es así. Hay algo significativo, por ejemplo, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo rinden aproximadamente mil chicos por año. ingresan solo 120 y es la facultad que tiene tasa más alta de egresos. De esos 120 chicos aproximadamente alrededor de 110 se reciben en tiempo y en forma. Por ejemplo, me parece importante, un dato importante, que no nos pasa en otras carreras humanísticas, en donde tenés chicos que alargan su carrera universitaria y muchos que fracasan. Me parece que es un dato importante para tener en cuenta porque habla de que también en la exigencia está, digamos, el tema de que los alumnos puedan terminar. Creo que es algo que tenemos que plantearnos en el nivel superior y universitario. Por eso también entiendo que es muy importante que el chico sea apoyado en su ámbito, en el nivel secundario, por sus profesores, en su lugar de pertenencia, con sus compañeros, en forma gratuita y voluntaria. Y sobre todo por ahí en una edad muy complicada, ¿no? Porque cuarto y quinto año es una edad difícil, que se entienda bien el término, porque uno tiene muchos cambios, está por regresar, tiene varios miedos, se presenta esta decisión de decir, bueno, tengo que afrontar una carrera universitaria, un terciero que ya corre por elección personal y no por la obligación que a uno le inculca cuando va a un colegio. Digo, es un cambio y un siempre más importante. Muy importante, es un cambio, como decís vos, también es un tiempo de crisis para el chico. Por eso también es importante, porque en el proyecto ponemos que trabajemos con las facultades y los institutos terciarios, para que de alguna manera los alumnos puedan acercarse al mundo universitario, visitar las universidades y no tomar decisiones apresuradas. La idea es hacer algo compacto y algo que realmente nos ayude a que los alumnos puedan ingresar a la universidad y egresar con un egreso exitoso. Algunos colegios tienen, ¿no?, la parte de orientación vocacional incorporada. Sí, pero no la tienen los menos. Por supuesto que estamos hablando también acá que es una equiparación en cuanto a que queremos que se den toda la provincia, porque, por ejemplo, hay municipalidades que trabajan muy bien el tema también de la orientación vocacional, pero son municipalidades del Gran Mendoza. Esto no sucede en toda la provincia. Por eso la idea es que sea en todas las escuelas secundarias y que la del personal de la escuela, ayudado por el personal interdisciplinario que tiene psicólogas, psicopedagogas. Y de esta manera entiendo que prontamente vamos a tener mejores resultados seguramente en el egreso universitario. Usted es una persona obviamente vinculada a la docencia. ¿Preocupa por ahí el nivel que haya en secundarios, en primarios, sobre todo en secundarios, ¿no?, de esta excepción, de por ahí el desinterés de los alumnos, ni hablar la conducta? Bueno, claro que preocupa. Preocupa mucho. Hemos tenido resultados del año pasado, de la prueba Aprender, 2016, que la verdad que preocupa. Mendoza preocupa, está, por ejemplo, en lengua estamos en la media nacional y en matemáticas estamos por debajo de la media nacional. Claro que preocupa y no solamente nos debe preocupar, sino que ocupar. En esto hemos estado hablando bastante con el director general de escuelas que hoy se está presentando en la nación un proyecto que lo ha presentado el ministro Bullrich para trabajar en, digamos, a distancia el tema educativo, que me parece bueno proyectar a años hacia adelante, porque generalmente los gobiernos tenemos un tiempo acotado para poder aplicar políticas educativas y la idea es que podamos planificar en el tiempo para que de esta manera nos obliguemos todos los partidos políticos a trabajar en esa política educativa en el tiempo, cosa de que el que vuelva, o sea, el que viene, pueda tener la posibilidad de seguir haciendo lo mismo y mejorando. Si no, cada uno que llega va haciendo otro tipo de cambio de camino y esto no es bueno para los alumnos. Realmente desconozco la cifra, pero también supongo que es un número bajo, ¿no? De alumnos que egresa y termina insertándose en el ámbito universitario. ¿Se sabe más o menos qué porcentaje aproximado? Digo, pensando en este programa de orientación vocacional que puede ser muy beneficioso y positivo. Claro que sí. No, no tengo la cifra exacta de eso, la verdad que no, pero entiendo de que es grave que si ingresan 10 chicos solamente puedan ingresar 3. Evidentemente en algo estamos fallando y esto sucede en todo el país, no solamente en Mendoza. Entonces nos parece muy apropiado poder aplicar este proyecto de orientación vocacional para ayudar por lo menos en ese tema a los alumnos. ¿En qué estado está el proyecto actualmente? El proyecto, vos sabés que el primero de mayo abrimos sesiones ordinarias, ya ingresa para que sea tratado en comisiones. Lo bueno es que hemos estado trabajando con el Ejecutivo, o sea, con la Dirección de Educación Secundaria, que acá los proyectos siempre dependen mucho del tema presupuestario. Acá la idea es que puedan trabajar los profesores de la escuela y sea de alguna manera un reordenamiento de horas para que tampoco tenga un impacto presupuestario que sea de imposible cumplimiento. Así que en este estado me parece que va a ser productivo y que lo vamos a poder llevar adelante. También me pongo del lado del profesor, digo, por ahí puede ser también beneficioso para ellos, no solamente por ahí en lo económico, sino también en tener sumar más horas y también tener ese plus a favor de la relación con el alumno, lo que usted explicaba en el caso contrario. No es lo mismo para un alumno que de un profesor que lo conoce, el taller o el programa de educación vocacional, sino también al revés, de un profesor con alumno que conoce, digo, también es positivo. Totalmente, la pertenencia del chico a la institución, a sus profesores, a los preceptores, creo que es mucho más saludable y beneficioso al momento de trabajar con ellos. No es lo mismo ir a una persona por fuera de la institución, a alguien que ya te conoce y que te viene viendo durante muchos años, cómo sos, quién sos, qué intereses tenés. Parece que en este sentido va a ser muy beneficioso. Perfecto y clarísimo, agradecemos la visita y seguramente vamos a seguir el tema del programa, porque realmente por lo que se ve o por lo que se presenta, es realmente bastante beneficioso para los alumnos, obviamente. Ojalá, ojalá que podamos sacarlo adelante. Y que termine pasar un buen cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Hay festejos, me imagino. Por supuesto, hay regalos, festejos. Hay regalos, hay almuerzos. Bueno, que te viene de pasar muy bien. Bueno, muchas gracias. Bien, la palabra de la senadora hablando de este proyecto entonces de orientación vocacional para alumnos de cuarto y quinto año, realmente bastante beneficioso, como ella misma lo explicaba, y de lo que se augura en un futuro inmediato. Gracias.